Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O te vas O te vas oodre ¿Por qué le das tantas vueltas? y Estabano Aqu znρε Gracias.